¿Qué tranza la banda? Saludos a toda la raza que nos está sintonizando en este, el programa número 2 de... ¡La Garbanzan! En el cual les hablaremos. Dinos Camila, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de las lluvias tan fuertisísimas que se vinieron aquí en Morelia esta semana pasada y bueno, los estragos que tuvieron en algunos establecimientos, ya van a ver. ¿Melisa? También abordaremos en esta ocasión el arranque de campañas de diputados locales y municipios. Y daremos una revisión a lo que ha sido la expofista que ya está por acabar y hablaremos tantito por ahí de pasadita de una bronquilla que al parecer hubo o no hubo entre el gobernador Silvano Aureoles y su segundo al mando, su carnal del alma, Pascual Cigala. Esto es La Garbanzan. ¡Ya comenzamos! A ver, corre y se van porque el tiempo es breve y la gente por ahí que nos vio nos demandó que nos tardábamos un poquito menos porque al parecer tienen un chingo de cosas por ahí pendientes y no nos pueden dedicar más allá de 20 minutos de su valioso tiempo. Pero gracias por sintonizarnos. Recuerden darle like y compartir sobre todo. Y bueno, Camila, empezamos contigo. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, si han estado aquí en Morelia, obviamente se dieron cuenta que ha estado lloviendo muy fuerte, en especial el día miércoles 9 de mayo. 9 de mayo. Granizó horrible en toda la ciudad, pero se sintió especialmente fuerte en la zona de las Américas y Altozano, esto por los centros comerciales que están ahí. Ahora, Altozano no se puede esperar otra cosa porque es al aire libre, ¿no? Obviamente iba a tener afectaciones, obviamente la gente se iba a mojar, obviamente les iba a golpear el granizo, pero donde sí fue muy fuerte la impresión fue en las Américas. Estuvo rolando en redes sociales un video donde se ve cómo se cae todo el techo. Todo, todo el techo de la parte donde está un centro de atención a clientes se cae todo hacia abajo. Lo raro es que se cayó como del piso del tercer piso al segundo piso, fue donde se cayó todo. Y desalojaron a la gente, a todos los empleados. Que estábamos hablando en los días previos al 10 de mayo. Así es, donde la gente está loca comprando los regalos para sus mamás. Ahí, yo voy a dar mi punto de vista desde alguien que ha estado dentro. Yo trabajé en las Américas mucho tiempo, en diferentes tiendas. Y eso es un problema recurrente, ¿ok? No es que pase solamente cuando el granizo está fuertísimo. No es que sea una vez al año o cuando haya huracán o lo que sea. Sino que simplemente no hay ese mantenimiento para que esas cosas no sucedan. Simple y sencillamente el techo no tiene por qué caerse. Junto. Granizo. Granizo. Ah, no, claro. O sea, ahí no se imaginan la cantidad de dinero que entra todos los días a todas horas. Porque está abierto casi todo el día. Y entra una cantidad impresionante de dinero. Yo por eso consumo lo que hay que analizar son varios aspectos. Tal vez la gente pueda decir, bueno, ya pasó casi una semana de ese incidente. Sin embargo, lo que llama la atención es que es un centro comercial de los más visitados. Manejado por la familia más rica del estado, que son los Ramírez. Y cómo es posible que haya este riesgo. Porque además, de primera mano, lo sabemos, no se ha hecho ningún simulacro, antisismos en ese lugar. Ya ni hablar de la seguridad que le ofrecen a sus propios clientes. Que si dejas estacionado ahí tu auto y te roban algo, te lo cristalean, ellos no se hacen responsables. ¿Cómo ves, Melissa? Pues lamentable la situación porque además, ese día llovió muy fuerte. Pero ayer precisamente volvió a llover muy fuerte. A lo mejor no tanto en esta zona donde está este centro comercial. Pero las lluvias están apenas empezando. Claro, ¿no? Y si no hay mantenimiento en este tipo de lugares, pues obviamente la gente va a estar a la expectativa. Vas, no vas. Y aparte, bueno, su seguridad es algo primordial, ¿no? Que está ahí. Y estamos hablando que el miércoles no duró ni una hora el chubasto. Ah, no, fue el granizo. Fue rapidísimo. Fue yo creo que unos 20 minutos que estuvo fuerte la lluvia y que estuvo granizando. Yo he estado en situaciones ahí, yo he estado en situaciones ahí donde incluso roban la misma gente que a eso se dedica. Que debe, o incluso que acaban de saltar una joyería ahí en el... Ajá, ese mismo día. Parece que ese es el centro comercial. Ajá, ahí va otra. El mismo día que robaron, yo fui al centro comercial a pasear. No había seguridad adentro de la tienda. Así fui. Uy, ya. Ya valió. La confesión grabada. No es cierto. Este, fui después de que pasó esto y en la zona donde ocurrió el robo, este, no había seguridad extra, no habían ni siquiera cerrado la tienda, o sea, como si nada hubiera pasado. Ellos, mira, dame tu dinero y no hay pedo que te roben. En realidad estamos hablando de un centro comercial que está mal hecho, que parece de papel, de cartón. Cartón, piedra. Ajá, ni cartón, piedra. Y es una lástima. ¿Dónde está protección civil? ¿Qué va a pasar el día que ocurra una tragedia? De hecho, si ustedes se fijan en algunos lugares de ese centro comercial, ya hay desniveles, ya la tierra está brincando porque también se hizo en un lugar un manto frático donde escurren aguas de lluvia y eso es muy peligroso. Entonces, bueno, en el Morelia donde todo el mundo puede hacer lo que se le dé su chingada gana, pues, ¿qué más que la familia más poderosa de Morelia y de Michoacán? Pongan el ejemplo, ¿no? Y hagan lo que se les dé la gana. Entonces, preocupante. También en Altozano, finalmente se cayeron todas estas estructuras que hay, pero, finalmente, esta es un área abierta. Ahí, bueno, la gente se resguarda en las tiendas y se caen estos... Como lonas. De plástico, las lonas que tienen, ¿no? Sin embargo, en el de las Américas, lo que cae es el plafón. El techo, el plafón. Y prácticamente, pues, dentro de lo que es la zona de las tiendas, ¿no? Y lo peor es que hemos ido darnos una vuelta después de esta lluvia torrencial y estos daños que hubo y siguen viendo los plafones, se siguen viendo ahí dañados, no los han cambiado. Muy probablemente varios de ellos no los van a cambiar. Y si vuelve a soltarse otra lluvia, como hace poquito, la de la semana pasada o la de estos días recientes... Quien quita y se les cae todo el centro, ¿no? Pero bueno. Ahí quedó su lana, amigos. En fin, eso es lo que está pasando con los centros comerciales de Morelia. Pero afortunadamente, los huéridos o lesionados, ¿qué pasó ahí? Pues no, pero... Yo por eso consumo local, insisto. Y eso de atendernos a la buena de Dios, pero bueno. Bonosa. Este, a final de cuentas, hay un llamado de atención para las autoridades, para los Ramírez. Invírtanle más, señores. Les gusta ganar, pues invírtanle. Ahí va a dejar uno su dinerito y no le pierden, no le quieren perder nada. Antes que pasemos al otro tema, yo le quiero mandar un saludo muy cariñoso a Melisona Alcaraz, que el otro día por ahí coincidimos en un evento. Muchos saludos, mi cariño y mi respeto, Melisona. Saludos a todos también aquellos que nos felicitaron por el primer programa. Escuchamos también sus sugerencias y comentarios. No se olviden de comentar y compartir, darle like o incluso darle la carita del emoji de enojado si les emputa lo que estamos hablando. Y si les quedan más gordos, mientan nada más, no importa. Aquí, a mi Melisita, no le van a mentar la madre, porque los únicos, los más comentarios más fuertes fueron de fans de Melisa, ¿eh? Como ven, saludos a Mayda Melisa. Hace años que no te veía, pero creo que te ves más joven que antes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dice Carmina Alcaraz. Cumplo años. Arturo Para Pocos dice, me siento feliz, súper feliz, Melisa, mi chica ideal. Híjole amigo, ¿no te explico? Díganle que todos los candidatos les falta humildad, debería volver a nacer y que vivan con humildad para que puedan aspirar a una candidatura de esa envergadura. ¿Quién está hablando? Díganle precisamente ese comentario. ¿Quién lo hizo? Arturo Para Pocos, el novio de Melisa. Arturo, este... Arturo, amigo. Nos da pie para que Melisa hable del siguiente tema. ¿Qué es lo que nos traes, Melisa? Hoy, queridos changongos, arrancaron los 45 días que se prevén de campañas políticas. Les hago aquí porque no saben, ya siento que renuncio, apenas soy el que empezar. Primer día de campañas, a nivel local, ojo, a nivel local. A nivel local, porque finalmente a nivel federal ya tienen 45 días precisamente que arrancaron, ya se viene la otra mitad, estas son locales. Hoy precisamente estuve, en este caso, en la campaña de Alfonso Martínez y Daniela de los Santos. Los dos van por la alcaldía de Morelia. También ayer en la noche, el candidato... Morón. Morón Morón Morón. Por Morena, de manera simbólica. Ya estaba ansioso por... se le quemaban las habas por arrancar campaña. Así es. Porque eso de que... ¿Quién te dijo, yo primero arranco y gano, no? Ajá, el que... A las 12 de la noche, apenas dieron el banderazo legal y ya estaba, este... Arrancando ahí campaña. Ajá. Creo que... A la medianoche. A su familia y los medios de comunicación. Hasta el caballo de Morelos estaba dormido. Sí, güey. Se dice, nuestro reportero Alejandro Amado dice que... A lo mucho, 50 personas se juntaron, entre ellas como tres vendedores ambulantes y cinco reporteros, más la familia y todos los amigos de Raúl Morón. También el candidato de él al frente por Morelia, Carlos Quintana. Carlos Quintana. Lo curioso de estos candidatos hoy es que están, este... Bueno, en este caso, Carlos Quintana mandó una invitación que iba a ser una carta compromiso con las áreas de seguridad, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Estado, prácticamente como si fuera candidato. Bueno, además los candidatos hoy no pueden hacer campaña en áreas gubernamentales, está prohibido obviamente, pero este, bueno, llamó a la prensa para que fueran, al final cambiaron ahí la idea y a la prensa se le atendió prácticamente sobre la calle. Yo tengo entendido que ninguno de los dos titulares de estas áreas lo recibió, el documento que llevaba solamente se le selló. No entiendo esta fascinación hoy, a lo mejor la diferencia que tratan de hacer los candidatos sintiéndose ya a lo mejor electos. Esta fue su idea, al igual que otro par de candidatos a diputaciones que también fueron al Congreso local, como entregar casi, casi iniciativas cuando hoy no han sido ni electos. Y todavía nos faltan 44 días si comenzamos con mañana. ¿Y Fausto Vallejo? Fausto, ahí hubo un comentario que resonó mucho y que mucha gente, muchos de ustedes en las redes sociales no les pareció lo que lo dijera, hizo el comentario de que ya ven que en campañas pasadas hubo ahí que regalitos, que tarjetitas, que no sé qué, y él aclaró que esta vez en esta campaña no va a dar ni un peso, ni una despensa, ni un frijol a absolutamente nadie. Ni medicamentos de farmacias similares. Pero que si alguien más los da, los da todos. Pero exactamente, que si alguien más los da, ustedes, nosotros ciudadanos, tenemos derecha a recibir cualquier regalo que venga de un candidato porque al final es dinero del pueblo. Así lo mencionó. Así dijo acá, oye, si mamá lucha les da despensas también. Ahí tenemos a otra candidata de esta mamá lucha. El PAN, la semana pasada estuvo precisamente diciendo que el PRI ya estaba maquinando ahí la entrega de despensas por una bodega que encontraron de un, por ahí un PRIista, en la zona oriente del estado, pues quién sabe por dónde vaya esto. Finalmente hoy, les comentaba Alfonso Martínez a las once, once y media del día, arrancó esta reelección que busca el independiente. Por primera vez, reelección para la alcaldía de Morelia. Así es, por primera vez un presidente se está eligiendo, por lo menos ayer ya dejó la presidencia, el cargo lo deja, hoy empieza su campaña y obviamente dice que los partidos políticos hoy no funcionan, tanto es así que él ha demostrado que de forma independiente se puede hacer mucho por la ciudadanía. Siempre desestimó de algún modo el trabajo de los partidos políticos y estuvo cobijado de, por lo menos cuatro, de la gente que lo acompañó en esta administración, que hoy buscan puestos de elección popular. A lo mejor para apoyar al alcalde desde el Congreso, donde no se le avalaron algunas de las propuestas que él tenía, como la iluminación para la ciudad de Morelia, que obviamente pedía hasta 40 millones de pesos. A ver, chicas, a ver, chicas, pero antes, vamos a poner un poco de orden, porque empezamos ahorita este tema, igual que los candidatos, por ningún lado, y en un total desmadre. Ahora, vamos a recapitular, son siete candidatos a la alcaldía que tiene Morelia. De esos siete, seis ya arrancaron campaña. Seis. Alfonso Martínez, que lo acabas de mencionar. Así es. Constantino, Alfonso Martínez lo hizo en el centro de Morelia, ¿no? En su peatonización, en una de sus obras. Constantino Ortiz, del Partido Verde Colombista. Que lo hizo inaugurando su casa de campaña. En su casa, también en Frentito, ahí en el centro, ¿no? Ahí en el centro, sí. Daniela de los Santos. Daniela de los Santos, tema aparte, ahorita nos vas a comentar algo muy curioso de Daniela de los Santos, de El PRI. El PRI. Y Carlitos Quintana, del PAN, que ya hablamos, esta cuestión de ir a las instituciones, a dejar papeles y a tratar de entrevistarse con funcionarios que ni lo recibieron. En fin, cada quien su estrategia. El otro candidato, Pausto Vallejo, que bueno, ya nos platicaba Camila, que dice que va a hacer campaña en total austeridad. Sexto, Raúl Morón, que el inquieto de Raúl Morón, que dice que no quema puertas, de Palacio de Gobierno, que arrancó a la medianoche, también hoy en la tarde volvió a tener un evento donde estuvo presente la dirigente nacional de Morena, que era Yedko Poleski, de hecho, ella fue quien se llevó los reflectores, no tanto Morón. Y el séptimo, el soldado desconocido de esta campaña electoral en Morelia, un señor llamado César Santoyo, que en su casa y en su escuela, yo creo nada más lo conocen, precisamente les vamos a mostrar en estos momentos un meme, un collage, para que ustedes los ubiquen de una manera más fácil, de una manera más amena, porque de verdad, grabarse siete caritas que no están tan bonitas para ver quién los va a gobernar, para que ustedes vayan pensando a quién le van a pagar ese soldazo que se gana de Ayuntamiento de Morelia. Dinos, te interrumpí, Camila, antes de... Le iba a preguntar acá a mi amiga, esta confusión que hay, porque dijiste la palabra, tiraste por ahí la palabra independiente refiriéndote a Ponchito, y ahí hay una confusión entre los simpatizantes de Daniela de los Santos, porque ella es candidata por parte del PRI. Así es. A la alcaldía de Morelia, pero ahí hay una confusión porque se rehusó a utilizar los colores de su partido en su arranque de campaña. ¿Qué pasó ahí? Hoy en la tarde estuvo Daniela de los Santos aquí en el Centro Histórico. Paréntesis, el mítin más lleno, ¿no? Con más gente de estos arranques de campaña. Muestro músculo, Daniela realmente mostró músculo. ¿Pero a costa de qué de esta confusión? A pesar de que está flaquita y hay como la ventis, cuililla. Y si me dicen que no hay caras bonitas, claro que las hay. ¿Pero monstruoso músculo femenino? Pues, monstruoso músculo, chango. ¿Qué les puedo decir de esas debilidades? ¡Censura, por favor! ¡Muy lleno! La verdad, sí, estuvo desbordante. Nos están viendo niños, sí. Goviérnate. Sí, estuvo desbordante el inicio de campaña de Daniela. Pero lo más curioso, chango, es que en su vestimenta, en sus logotipos, en su identificación como candidata, no lleva colores fristas. Trae un rosa en la camisa, su D, de identificación de Daniela, tiene colores muy distintos a los del tricolor. Ella es candidata del PRI. Hubo gente que a mí me comentó, entre la espera del saludo y el recorrido, que decían, bueno, yo voy con Daniela, una porque es mujer y otra porque es independiente. Dije, ¿yo cómo? Independiente. Pues, independiente de su familia o independiente de su mamá. O independiente de mí, no. Bueno, total, y finalmente, pues, no trae colores que le identifiquen con el PRI. ¿Crees tú? ¿Qué les dijo? Le preguntamos que si renegaba del PRI, que si estaba divorciada del PRI, dijo que no. Y por supuesto que no. Que aquellos que... ¿Que los colores no le iban o qué? Oye, ¿no crees que sea su mamá? ¿No hizo ni ir a la gente? ¿El rosa va con el PRI? ¿El rosa? Claro. ¿El rosa en dónde? Rosa, que está. Hola. Los niños, por Dios, las criaturas. Y en su templete había un logo. La verdad es que ni en su templete había un logopeísta. Se los juro. ¿Crees tú? Eso sí, los que la acompañaban, que eran candidatos a diputaciones locales, a las senadurías, atardados con sus playeras blancas y sus logos aquí en el casi corazón, PRI. Piense a Malia, acertarás. ¿Crees tú que Daniela quiere confundirse, camuflajearse en la bandera independiente, tal vez sabiendo que los morelianos no están muy contentos con el PRI, con el gobierno federal en particular? No, creo que nada más los morelianos, creo que gran parte del país está en este algo. Sí, 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 pero en este caso de que Daniela va por el voto de los morelianos. Yo estoy pensando mal, la verdad es que me pareció mañoso la utilización de otros colores, de que se ve distinta. Las fotografías muestran así, la verdad es que sí se me parece que es candidata de otro, que es candidata que la acompaña el PRI, pero que no es PRIista. Hágan de cuenta que es así como que su líder candidato, José Antonio Mi, que no es PRIista, que este sí no es PRIista, pero este sí, bueno, va por el PRI, ¿no? Completamente y lleva sus tres doritos ahí, listas. Están y los tres pinches doritos lleva, pues. Bueno, pues, así las campañas. Ha gustado, Chongo, está abusado. Se nos va el tiempo, el satélite nos cuesta caro. Así es que, ojo, mucho ojo. Sí, ten cuidado, Chongo, esperemos ponerlo más fácil a cada uno de los candidatos, desmenuzar toda esta parte para que razonen su voto, eso sí es muy importante. Vamos a salir, vamos a votar, es nuestra responsabilidad. Y aquí vamos a estar desglosando, encuerando, informando acerca de lo que hacen estos siete suspirantes que quieren gobernar Morelia, más otros tantos que quieren ser diputados locales, diputados federales, senadores, y bueno, ya saben que hasta presidente de la República, ¿no? Igual, todo esto es para ustedes, para que estén más informados y se den cuenta de cuál es su mejor opción o cuál es la mejor opción para los morelianos, igual, este, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, o incluso información que a nosotros se nos pasa, porque no somos omnipresentes, no estamos en todos lados, la pueden dejar en sus comentarios, igual, este, compartirlo, darnos un like, darnos su opinión, meternos la madre, una sugerencia, lo que quieran, ya saben, en los comentarios, en Facebook. Siguiente tema, está por acabar la expo... ¡Fiesta! ¡Expo Fiera! ¡Por qué Expo Fiera! Y bueno, en lo que sigue siendo la máxima defraudación, digo, la máxima exhibición comercial del estado de Michoacán, ha habido, sigue habiendo fenómenos ahí, que si la gente no acaba de pagar los numerados, que si no están convencidos, pero que también si viene gente como Napoleón, que ayer le fue bien, en algunas cuestiones como el vocalista de La Arrulladora, que se subió al barandal, pero sobre todo, y lo que nos ocupa y preocupa, pues que vino otra vez el señor Alfredo Ríos, alias... El Comander. Y, cuéntanos, Camila. Te ves bien animada. ¿El qué? ¡Híjole! ¡El Comander! ¿Te gusta eso? ¿Y ese quién es? No, híjole, no. Ahí sí, con permiso, no me insultes. ¿Tu playlist? ¡Ay! Este... No, vino al comercio, al centro, al centro de espectáculos, este sí fue... ¿Quién es reparente? Fue privado, o sea, güey. Y, bueno, ahí también se le salió el tiro por la culata, porque no estuvo... No estuvo muy lleno. ¿Una culata por el tiro? No estuvo muy lleno, de hecho, fue una audiencia bastante pobre, nuestro... Un compañero estuvo ahí... Nuestro reportero. ...cubriendo, nuestro reportero. De incógnito. De incógnito, exactamente, porque ya sabemos... No es cierto, se firmó la nombre, se llama Alejandro... No es esto que cantan algo, gordito, o sea... Claro, y, bueno, ahí les van, ¿no? En la conferencia de prensa, donde se reguló el cartel oficial del centro de espectáculos... ¿Un mes antes, más o menos? Un mes antes, sí, un poquito menos, el 5 de abril, para ser más exactos, se reveló que, bueno, hubo mucha polémica de por qué iban a traer al Commander, un personaje que hace apología a la violencia con sus canciones, a un evento como la Expo Fiesta, ¿no? Y se hizo la pregunta de por qué. Y ahí nos contestaron. Primero no supieron responder, primero fue el sacadón de onda de las autoridades, de que, ay, cabrón, ¿por qué me están preguntando esto? Para ser en específico, es el secretario de la Secretaría de la Revolución. Y después se le volvió a preguntar, se le volvió a cuestionar. ¿Y tú estabas ahí? Yo estaba ahí, exactamente. Sí, fue una de mis primeras conferencias de prensa. El satélite, el satélite. El satélite, sí, perdóname, perdóname. Y se le hizo la pregunta otra vez, y el señor dijo que la única condición que se le había puesto a Alfredo Ríos para poder cantar en el centro de espectáculos fue no narcocorridos. Pues, ahora bien, se pasó por los huevos que le hayan dicho. Por los arcos de Morelia. Bueno, ya aquí están hablando de los no sé qué. Y bueno, aquí lo preocupante, ladies and ladies, es que la cuestión de la narcocultura presente, otra vez, sobre todo en un evento que es de corte popular, familiar, que aunque se haya cobrado para el centro de espectáculos, se tiene la intención y se habla, se ha mencionado tanto de parte de esta administración de Silvana Orioles, de combatir al crimen organizado, reconstruyendo el famoso tejido social, y con esta situación de promover narcocorridos, narcocultura, en épocas donde todavía estamos padeciendo los estragos de la violencia en diversas partes del Estado, y que en Morelia particularmente hay una disputa de grupos delincuenciales, pues, ¿cómo ves tú todo esto, Melissa? Precisamente el gobernador mencionaba que se ha estado abatiendo la delincuencia en lugares como La Costa, como Apatzingán, pero finalmente estas células delictivas en su efecto cucaracha han llegado a Morelia y se han instalado muchas de ellas en villas, así le dice él, villas del gentiliano, y que prácticamente esta descomposición social tiene mucho que ver con la educación, con la cultura, y bueno, no veo la coherencia en este sentido, si traes este tipo de espectáculos, donde prohíbes una cosa y finalmente se saltan las normas, ¿no? Y aún así se hace la vista gorda de que haya pasado, ¿no? Yo no estoy en contra de que traigan todo tipo de música, así como trajeron al telón, yo insisto, la cultura está hecha de todo un poco, pero también si no respetan hasta sus mismos acuerdos, no, bueno, no, no veo el caso de que en el discurso se diga una cosa y en la práctica se diga otra. Camila, al final de cuentas, un granito más en el arroz de lo que ha sido la expofeita. Híjole, pues sí, ya parece que es como la gota que derrama el vaso, pero pues eso está por verse porque nos quedan todavía algunos días, recuerden que la expofeita está hasta el día 20 de mayo, todavía faltan unos días para ver cómo cierra esto, por lo pronto igual los boletos numerados nos están vendiendo, incluso aquel vocalista de la arrolladora se vio que estaba vacío, se fue y se brincó hasta la zona gratuita y les cantó arriba de la valla, solamente algunos artistas como Napoleón, como Maluma han llenado esta zona numerada, pero pues está por verse qué pasa en los próximos días porque todavía no se acaba, igual ya la gente está muy harta, ya están pasando estas situaciones, pero pues a ver cómo cierra esto, esperemos a la expectativa, a ver qué chido. Y luego con la lluvia y el clima y bueno, tantos actores, pero ni la lluvia ni el clima. Pero ya no tenemos que tiene el móvil. Finalmente ya por acabar, en el último de los temas que vamos a analizar en esta, su garbanza, su lavadero informativo favorito, pues es un tuit que nos preocupó, un tuit que nos movió, que nos dijo, nos hizo preguntar qué carajos está pasando ahí señores del gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, para no errarle, porque luego uno la cajetea y no es de Celaya, salió la semana pasada un tuit de la coordinadora de comunicación social del gobierno de Michoacán, Julieta López Bautista, donde decía que son totalmente falsas las versiones de dificultades sobre un supuesto distanciamiento entre el gobernador y el secretario de gobierno, Silvano Aureoles por un lado y Pascual Sigala por el otro, y que el titular del ejecutivo y el encargado de la política interna, seguían trabajando juntos por el bienestar de Michoacán. Todo esto surge a raíz de rumores que circularon algunos medios y algunos compañeros, colegas periodistas, donde hicieron mención, referencia, alusión a que Pascual Sigala se la hizo de todos a su jefe. Hubo una diferencia de tal manera que incluso se ha trascendido que el puesto se lo puso ahí, la renuncia sobre la mesa. Estamos hablando del segundo hombre más importante en la estructura del gobierno del estado, primero el gobernador, después el secretario de gobierno, pero además estamos hablando del hombre de casi de las más confianzas del gobernador. Hay tres nombres que son los hombres del gobernador, Antonio García Conejo, su hermano que va para Senador, Pascual Sigala, que incluso ha presumido que es su mentor en la política, y Adrián López Solís, que va en secretario de gobierno, y que va para una diputación local en Citagua. Tú que cubres la fuente de gobierno, Melissa, ¿cómo ves esta situación? Fíjate que yo tengo entendido que es a partir de este pronunciamiento que hace el gobernador a favor del candidato preguista, que el secretario de gobierno parece una diferencia, porque además el secretario de gobierno es parte del foro Nuevo Sol, esta tribu de la cual también es parte del gobernador. Y obviamente, bueno, pues hay un distanciamiento por este pronunciamiento. Eso es lo que yo tengo entendido, hoy que los vi en un evento público, el secretario llegó más tarde, bueno, llegó dos minutos más tarde. Ya que llegué más tarde que el gobernador está. No llegan de la mano, prácticamente, como no han hecho en otros eventos, que se les ve juntos, que se les ve muy sorrientes. Es más, no se sentó a su lado cuando normalmente el secretario de gobierno, Pascual Sigala, está a la derecha o a la izquierda del gobernador, hoy no fue así. Estamos hablando de que es su mejor amiga y su compita del alma, su cuaderno de doble raya. Es como uno de sus dedos chiquitos, ¿no? Es como si Viruta y Capulina se pelearan, el gordo y el flaco. Pero explícame cómo que eso, uno de sus dedos chiquitos, se puede malinterpretar. No, bueno, porque es de su manita, pues. O sea, su manita derecha, su dedos chiquitos, digamos que el dedo chiquito, ya no quiero decir. Bueno, esa fue mi percepción, hoy que los vi. No, inmediatamente salió el tuit de la coordinadora para aclarar esta situación, ya que salga un tuit en este sentido, bueno, pues todavía le mete más ruido a la situación, ¿no? Y le mete ruido que no haya sido ninguno de los dos que aclarara este pedo, ¿no? Bueno, ya no la cuenta que el gobernador no dio entrevista. No ha dado entrevista, no ha dado entrevista, no ha dado entrevista, a partir de... Yo nada más por ahí lo vi en un video que circuló aquí con Chalmonga, donde pues nada más se le vio en el concierto de Julián Álvarez. Julián Álvarez el 10 de mayo. Bueno, pues esperemos que de verdad no haya nada más allá de fondo que un malentendido, aunque no suena a que sean las cosas así, pero el gobierno de Michoacán no está para meterse en otro brete, ya después analizaremos y hablaremos en los siguientes programas lo que va a implicar si gana López Obrador ante esta apuesta que ha hecho el mandatario estatal de ir y darle sus fichas a mil, cuando es muy probable que el abanderado tricolor quede en tercer lugar. ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Qué va a pasar con los michoacanos? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Con el gobierno? ¿Dónde vamos a quedar? Ya hemos vivido una división de gobiernos donde no se entienden, pasó con Felipe Calderón y Leonel Gómez en su momento, y estamos en peligro de que se vuelva a repetir una situación en donde no se hablen, se hagan pucheros, se saquen la lengua, pero peor aún, se chinguen a los michoacanos por un malentendido, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos, esperando que les haya gustado, pero, antes de despedirnos, como siempre, como va a ser una costumbre, les voy a pedir sus pronósticos, qué se nos viene, qué preveemos para los siguientes días, Camila. Pues para los siguientes días ya sabemos que va a seguir lloviendo, vamos a ver cómo reaccionan. ¿Y tú cómo? ¿Y tú cómo? Porque soy psíquica y les vale madre, soy psíquica y si yo digo que va a llorar, va a llover. Ya, cúmbrate tu propio profesional. Voy a tener que estar aquí, va a seguir lloviendo, no porque yo diga, o porque es mi pronóstico aparte, aparte de estar por supuesto. Pero va a seguir lloviendo, agua o críticas a la expo fiesta. Las dos cosas, agua y para ver qué pasa. Sigan las críticas a la expo fiesta, si van a llenar, si no van a llenar, si se venden los boletos numerados, si van a cantar Narcocorrido, si va a estar... ¿Qué artista sueltan por ahí? Falta Moderato, falta Remy Valenzuela, faltan los tigres del norte. ¡Los tigres! Oigan, oigan, oigan. Sí, en... ¿Y en qué caso de gobierno? Así es, ¿eh? Bueno, y Melissa... Capaz que ahí nos vemos otra vez al gobernador. Yo, Changongos, les aviso, este 17 de mayo es el día de mi cumpleaños. ¡Auch! Pero también es el Día Internacional contra la Homofobia. O sea, espérame. Por eso eres gay. ¿Naciste el... El día, claro. Si es una mamada. ¡Ja, ja! Changongos. Ahora sí. Ahora sí, déjame hacerla yo. Y luego... ¡Nacidaduras, hombre! A ver, ¿qué tenemos todo, Melissa? Bueno, cumplir 23 años será cualquier cosa. Y por supuesto se viene junio, Changongos, que es el comienzo de las marchas del orgullo gay, del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, como quieran, intersexual, pansexual, de todo. Interracial. Así que, díganme, ¿asistirán con quién? ¿A dónde se van a ir? ¿Van a estar en la marcha que será aquí el 2 de junio? Coméntenme, invítenme, por supuesto, sigo soltera. Y la vamos a cubrir, vamos a tener la cobertura en Changongos.com de la marcha gay. Así es, por supuesto, el próximo programa también les tendré algunos datos al respecto. Y las campañas de... Y de cómo están los candidatos de nuestra comunidad en las campañas. Que se están ajotando por ahí, nos han dicho los candidatos gay, que lamentable, pero será tema de otra mesa de discusión, de otra garganza. Mientras tanto, nosotros nos despedimos agradeciéndoles que nos hayan puesto atención, que nos hayan regalado los 15, 20 minutos. El pinche Sirio sigue aquí, que ya le cortemos, que porque ya... Ah, ya cambiamos la cámara, que ya le cortemos, que porque ya se nos acaba el tiempo del satélite. Aguéntale tu hijo para analizar. No, mi unicornio no. Ay, por cierto, gracias, Carbiela. Mira, me mandaron unos lindos aretes de unicornio. Todo por mi unicornio gay. Y ahora sí, ¿nos vamos? Nos vamos, pero esténse atentos a la señal de Changa.com. Coméntenos, compártanos, miéntonos la... Y bueno, ya saben, aquí estamos en la garmanza y mientras tanto les decimos... ¡Chanqueando! ¡Ando! ¡La garmanza! ¡La garmanza! Gracias.